Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Genesis, para todos aquellos que no me conocen, y sin más nada que decir, comencemos. El día de hoy estaremos hablando sobre una de las masacres más reconocidas en la historia de los Estados Unidos. La masacre de la secundaria Columbine. Esto ocurre el 20 de abril del año 1999. Los perpetradores fueron Dylan Klebold y Eric Harris. Cabe acotar que aquí no solamente hubo un tiroteo, sino que además se utilizó una bomba para poder distraer al cuerpo de bomberos que al momento se acercara y a la misma policía. El saldo de asesinatos fueron los siguientes. Dos estudiantes y un profesor resultaron abatidos y 24 estudiantes fueron heridos de gravedad. A pesar de que esta no ha sido la masacre más grande de los Estados Unidos, sí se califica como la más aterradora. Considero que es importante conocer un poco sobre la vida de estos dos chicos. Aparte que tenían una gran depresión, sufrían de bullying. También tenían ciertas ideas terroristas. Incluso pertenecían a una secta llamada las Gabardinas Negras. Esta era una secta violenta y también tenía mucho ideal nazi. Comencemos por Eric David Harris. Él nació y se crió en Wichita, Kansas. Hijo del señor Wayne Harris, el cual era un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y de Catherine Ann Paul. Él tenía un hermano mayor llamado Kevin. La familia se mudó a un lugar cercano de Columbine. Todo esto ocurrió luego de que su padre se retiró de la vida militar. Fue tiempo después que Eric conoce a Dylan Clevel. Eric se caracterizaba por ser un chico totalmente agresivo. Era impulsivo, tenía el cabello corto y casi siempre usaba una gorra. De hecho, el día de la masacre, él no utilizó una gorra. Y esto no pasó desapercibido de uno de sus compañeros llamado Brooks Brown. Eric guardaba un gran odio y todo eso lo iba plasmando en el diario, que se descubrió de forma posterior. Se sospecha que el fármaco que él utilizaba, llamado Lubox, era el que causaba ese comportamiento. Sin embargo, sus familiares aclaran que él desde antes de eso siempre fue violento. Dylan Bennett Clevel nació en Laywood, Colorado. Era hijo de Thomas Clevel y Susan Jasnoff. Era hermano menor de Byron, que para el momento de los hechos no estaba viviendo en esa casa. En este caso hay algo sumamente particular, que su padre era pacifista. Y que su madre había inculcado valores en su hogar de ir en contra de la utilización de armas. Lo que hace todo un poco más irónico. Esta familia asistía a la iglesia luterana e incluso tanto Dylan como su hermano recibieron la confirmación. En la casa familiar de los Clevel tenían ese cuidado minucioso de seguir todas aquellas tradiciones judías que dejó inculcado el abuelo de Dylan. Incluso Dylan formó parte de un programa para todos aquellos alumnos que tenían una inteligencia superior al promedio. Dylan era un chico muy introvertido y tenía amigos, pero tenía un círculo cerrado de amigos. Una diferencia entre Dylan y Eric es que en su diario no se expresaba tanto odio, sino al contrario. Había incluso poemas de amor. Había también debates existencialistas, es decir, él era más introspectivo. Era una persona que meditaba más sobre el ser, sobre las dimensiones y ese tipo de cosas. También le interesaba mucho lo que era la dualidad de la vida y la muerte. Existen distintas teorías un poco trilladas respecto a cuáles fueron aquellos factores que influyeron en estos jóvenes para que fueran capaces de realizar estos hechos. Entre ellas, la más popular vendría siendo su influencia en los videojuegos, especialmente uno llamado Doom. Pero también música como la de Marilyn Manson. También otra teoría sugiere que vendría siendo culpa de los padres porque ellos no hacían nada al respecto. Pero la teoría que surgió a base de los diarios de estos dos chicos es que simplemente se creó una amistad tóxica entre una persona que guardaba mucho odio dentro de sí, que vendría siendo Eric, con otra persona que se sumía en una alta depresión como lo era Dylan. Y por supuesto, una de las teorías un poco menos relevantes vendría siendo la de que ellos decidieron hacer todo esto porque recibían bullying, mucho acoso. Sin embargo, esto no tendría sentido debido a que, a pesar de que sí, recibían acoso. Ellos no solamente asesinaron a personas que los acosaban, sino además muchas personas inocentes. Entonces, esta teoría no tendría una cabida como tal. Y otro detalle vendría siendo que, a pesar de que ellos pertenecían a esta secta de las Gabardinas Negras, que por cierto, llevaban esos atuendos al momento de la masacre, había una contradicción. Puesto que eran nazis, pero Dylan tenía descendencia judía. Por eso se dice que él no era tanto de un odio, de un racismo, sino más que toda esa depresión y esas ganas de suicidarse. Puesto que en el diario de Dylan decía que independientemente si pasaba o no la masacre, él iba a terminar suicidándose. Ese era el deseo que él tenía. Simplemente pensaba que su inteligencia no era algo que tendría que quedarse en este mundo. Tenía que trascender. Hay un video en el que Eric le pregunta a Dylan que qué pensaría la gente luego de que se realice la masacre. Que qué cree él que va a pensar la gente. Y Dylan le responde de una manera inmediata por qué lo hicieron. Hay un gran archivo de una serie de videos de todas las preparaciones que ellos hicieron de manera previa a la masacre. E incluso un corto que se atrevieron a hacer ellos, haciendo una especie de amenaza a la misma secundaria, la cual pasó desapercibida. Y se grababan haciendo disparos como de casa. Sin embargo, la policía simplemente decidió destruir esas evidencias y uno que otro siguen por internet. Eric era jugador habitual a este videojuego llamado Doom e incluso creó una serie de niveles llamado Harry Level. Harris usaba el alias llamado Rep y Dylan usaba el alias llamado Vodka. Harris era dueño de una página llamada Sabes lo que odio. Allí él hacía todo un listado de esas cosas que odiaba. Entre las cuales se destacan la mentira, las personas descuidadas, la música country, la libertad de prensa y personalidades como O.J. Simpson y John Ransick. La policía luego de hacer una investigación determinó que si estos chicos recibían un acoso e incluso los catalogaron como los excluidos. Es decir, simplemente se alejaban de ellos porque eran pésimos en deporte, porque vestían de una manera muy extraña y además tenían amigos pero no eran tantos. Y eso para ellos era algo muy subnormal. Incluso en uno de sus videos se puede evidenciar como ellos iban por el pasillo e iban grabando. Uno de estos chicos se acerca a un grupo de populares, como se califican allá, y luego de hablar con ellos estos chicos se levantan y uno de ellos al pasar por el lado del chico que está filmando lo golpea. Es decir, queda una prueba más que evidente que le hacían bullying a estos chicos. Estos chicos en el año 98 tuvieron problemas con la policía porque decidieron robar herramientas de una camioneta que estaba estacionada. Además a Eric lo obligaron a ir a una especie de taller de control de la ira, donde además dejó una buena impresión. La idea en sí de estos chicos era bombardear la escuela. Es por eso que unos minutos antes de los hechos deciden dejar bombas artesanales. Y por supuesto su plan sería disparar a todo aquel que quedara vivo de esa explosión en la cafetería de la escuela. Se supone que la bomba debían detonarse a las 11.17 am porque allí era la máxima concentración de los alumnos, que sería alrededor de 400 alumnos. Uno de los compañeros de Eric comentó que unos minutos antes de que estos chicos comenzaran a disparar como locos, este chico se acercó a Eric y le preguntó que por qué había faltado tanto a clase. Y Eric le dice, Brook, ahora me caes bien, lárgate de aquí y vete a casa. Los hechos fueron los siguientes. En la mañana de ese 20 de abril del año 1999, estos dos chicos decidieron colocar una pequeña bomba en un campo a unos 3 kilómetros al sur de la preparatoria Columbine. Esto iba a ser con el propósito de distraer a los bomberos y al personal de emergencia de la escuela. Ya al momento de las 11.14 de la mañana, tanto Dylan como Eric llegaron de forma separada a la secundaria. Este dúo se reunió cerca del automóvil que tenía Harris para ese momento y tomó una bomba de 20 libras de propano. Lo más curioso del asunto es que nadie recordó haber visto las dos bolsas de lona que estos chicos mezclaron en la cafetería. Nadie recordó ese hecho. Cabe acotar que para ese momento el personal de seguridad no se percató de que estos chicos dejaron unas mochilas debido a que uno de esos custodios no estaba en ese momento en la cafetería, sino que estaba colocando las cintas de seguridad en las cámaras. Los chicos observaron que las bombas no explotaron, se reunieron e hicieron lo siguiente. Ambos subieron por las escaleras a la parte superior de la entrada oeste, ubicándose al mismo nivel de los campos atléticos al oeste del edificio y de la biblioteca dentro de la entrada oeste, justo encima de la cafetería. A eso de las 11 y 19 de la mañana, la chica llamada Rachel Scott estaba almorzando con uno de sus amigos mientras que estaba sentada en el césped en la entrada de la escuela. Y su amigo le comenta que vio a un par de chicos que lanzaron una bomba, pero que apenas detonó y por lo tanto no lo tomaron en cuenta. En ese momento, uno de los chicos oye a Eric que dice, vaya, vaya. Los dos chicos estaban ocultando sus armas dentro de sus gabardinas y comenzaron a disparar contra esta chica y su amigo. Esta chica fue impactada por cuatro disparos y por lo tanto murió de manera instantánea. Este chico, sin embargo, a pesar de que fue impactado ocho veces por las balas, quedó inconsciente. Después de los dos primeros disparos, Harris se quitó su gabardina y apuntó con su armamento, carabina de 9 milímetros, por la escalera oeste hacia tres de los jóvenes y simplemente abrió fuego contra ellos. Mientras tanto, uno de los profesores que estaba en ese momento en la cafetería se da cuenta que esa bomba no era una manera de broma, sino que simplemente se trataba de un caso serio. Harris y Klebold decidieron voltearse y comenzaron a disparar a la zona oeste en dirección a cinco estudiantes que estaban sentados en ese momento en los escalones. Michael Johnson, uno de estos heridos, fue impactado en la cara, en la pierna, en el brazo. Sin embargo, él pudo levantarse, correr y escapar. Mark Taylor recibió un disparo en el pecho, en los brazos y en la pierna y cayó al suelo, mas sin embargo él decidió fingir su muerte y se quedó allí estático. Y los otros dos chicos decidieron escapar, salieron ilesos de todo ese asunto. Es así como Klebold baja las escaleras luego de todo esto y se va hacia la cafetería. Allí se acerca a Kirklin y este chico cuando observa que Dylan se acerca a él le dice que por favor lo ayude y la respuesta de Dylan fue sí, por supuesto, claro que te ayudaré. Fue allí donde le disparó en la cara de manera directa y lo hirió de manera crítica. La policía presume que Dylan decide acercarse a la cafetería para revisar si la bomba de propano podía explotar. Eric derribó a punta de disparos a varios estudiantes que estaban sentados en la entrada. Es así como Dylan posteriormente decide subir las escaleras y se aleja de la cafetería para acercarse a Eric. Estos chicos deciden en este momento disparar en contra de estudiantes que se encontraban cerca de un campo de fútbol sin embargo no lograron estar con ninguno de ellos. Caminan hacia la entrada del oeste lanzan bombas que por cierto pocas detonaron. Y mientras tanto dentro de la escuela una de las profesoras llamada Patty Nilsson la cual era profesora de arte notó toda esa conmoción y caminó hacia la entrada oeste con un estudiante. Ella lo hizo con la intención un poco ingenua de acercarse a estos chicos y pedirle que se controlara. Ella pensaba que estos chicos estaban haciendo una broma o que estaban filmando una película porque como comenté anteriormente estos chicos una que otra vez se la pasaban filmándose en los pasillos de la secundaria y hacían ciertos videos que la gente lo tomaba como broma sin embargo eran sus amenazas hacia ellos. Cuando la profesora y este chico deciden acercarse a las puertas que daban esa entrada tanto Dylan como Eric deciden disparar dándole a las ventanas de vidrio y logran herir a estas dos personas en el hombro sin embargo al recibir ese impacto tanto la profesora como esta persona deciden alejarse corriendo mientras que iba corriendo en el camino iba alertando a todo el que veía de que estos dos chicos estaban como locos disparando desde afuera y que buscaran un refugio donde pudieran salvarse. Esta profesora decide llamar al 911 y se escondió bajo la mesa del personal administrativo de la biblioteca. A las 11 y 22 el custodio de esta escuela decide llamar al oficial de recursos estudiantiles que estaba asignado para Columbine. Estaba solicitando asistencia para esos alumnos debido a que había recibido una llamada de emergencia por parte de la profesora y escuchó esta noticia en su radio. Eric decide disparar de manera directa hacia este oficial y este oficial para ese momento no logró tomar tiempo para ponerse los anteojos y por ello no logra dar ni con él ni con Dylan. Fue así como este oficial por varios minutos estuvo involucrado en una respuesta de tiroteo con Eric. Tanto Eric como Harris decide moverse por todo el pasillo norte y en ese trayecto iban lanzando bombas iban disparando en cualquier dirección. Luego ellos deciden dirigirse a la entrada oeste y de esta forma entrar en el pasillo de la biblioteca. Dentro de la escuela el profesor Dave Sanders había evacuado con éxito a varios estudiantes de esa cafetería. Algunos de ellos subieron por la escalera que conducía al segundo piso de la escuela. Para ese entonces tanto Eric como Dylan estaban dentro del pasillo principal. Tanto este profesor como uno de sus alumnos para ese momento estaban tratando de terminar de evacuar a todas las personas que pudieran y estaban corriendo. En ese momento se topan con Dylan y con Eric que se estaban acercando en la esquina del pasillo norte. Sanders y el estudiante se dieron vuelta y salieron corriendo en la dirección opuesta. Tanto Eric como Dylan deciden dispararle a ambos. Eric dispara contra el profesor dos veces pero falla el tiro que le hace el estudiante. Este chico pudo llegar al aula de ciencias que estaba cercano allí y pudo advertir al resto de estudiantes. El profesor se arrastró hasta esta área de ciencias y un profesor lo lleva al aula donde ya habían 30 estudiantes refugiados y colocaron un letrero en la ventana que decía uno desangrándose. Esto por supuesto con la intención de advertir o a los bomberos o a la policía de que estaba en efecto uno desangrándose. Dos alumnos y una de las profesoras que allí se encontraba tenían conocimiento de primeros auxilios y se lo aplicaron a este profesor durante alrededor de tres horas seguidas. Había un teléfono en ese momento en esa aula y por allí mantenían contacto con la policía mientras todo esto ocurría. ¡Gracias!